Una vez más una persecución policial tiene resultados indeseados. En esta oportunidad iban tras un sujeto, pero cuando llegaron a él hubo un confuso choque que dejó tres vehículos con daños. La gran pregunta que pocos saben responder es, ¿quién costea esos daños? Los expertos aclaran la inquietud. Estoy saliendo de la puerta de mi casa y me encuentro esto, este auto. Este Casanoticia poco y nada sabía sobre qué había ocurrido con su auto. Estaba en su casa cuando sintió un gran estruendo. Al salir se percató que una persecución había finalizado justo afuera de su casa con estos resultados. Normalmente en este lugar está mi auto todas las mañanas. ¿Qué sucede? Mi auto está allá al frente, quedó allá. Este auto de M&B es de mi vecino que vive dos casas más allá, a la derecha mía. Su vecino que fue protagonista de una persecución. Carabineros lo seguía cuando el vehículo policial chocó al M&B y este impactó los vehículos de sus vecinos. Una patrulla lo golpeó en el costado, llegando acá y lo desestabilizó y se subió arriba de la vereda. Ahí está verde. No tuvo nada que ver y aún así fue afectado al igual que otro vecino. Ahora no saben quién responde por los daños. Al no tener seguros se preguntan qué pasa cuando en una persecución policial se generan este tipo de accidentes. El Estado tendría que ser responsable. Los de la persecución. Es lo que corresponde. El Estado tendría que hacerse cargo así. Me encantaría que pagaran los delincuentes, pero en este país no pagan los delincuentes. La verdad no sabría decirle. Es una duda que surge a todos quienes se han visto perjudicados por este tipo de procedimientos. ¿Qué hacer de no tener seguro? Las persecuciones parecen cada vez más comunes y daños como los sufridos con este Casanoticia adquieren relevancia. Desde carabineros señalan que en este caso se guían a un sujeto por conducción en estado de ebriedad. Ser fiscalizado por los dispositivos huye del lugar, chocando a vehículos que se encontraban estacionados. En este caso, en el seguimiento controlado, esta persona al no querer detenerse, también colisiona al vehículo policial que lo seguía. Entonces, ¿quién se hace responsable? Primero, debe tener en cuenta que todo conductor, por muy vehículo policial que maneje, debe someterse a la ley de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un accidente, si bien es cierto, la ley insiste en que las personas deben dar el paso a los vehículos de emergencia, este conductor del vehículo de emergencia también tiene que respetar las leyes del tránsito. Es decir, que si hay un accidente, o cualquier situación que ocurra, si es un accidente, digamos, de algún vehículo institucional de carabineros, lo va a investigar la CIA, si la CIA determina que la persona es responsable, se asociera a enviar al tribunal, y se le va a cobrar a la larga, al final, al conductor de esa patrulla. Lo mismo si su vehículo va en movimiento. Si yo no escuché porque las balizas no venían en buena condición, porque el vehículo pasó muy rápido, porque el conductor no entró con la suficiente precaución al cruce, y tenemos un accidente, el responsable en ese caso es el conductor del vehículo de emergencia. Responsabilidad que deberá aprobar ante el tribunal. Todo esto en caso de no tener seguro, como es el caso de este Casanoticias, que deberá esperar bastante tiempo se resuelva su caso.